¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si tu veux progresser sur la voie du guerrier, fais les bouts de le proposer sur le pan... C'est fort... C'est quoi cette place ? C'est parti où ? Je ne peux pas croire que je l'ai perdu ! Putain ! Je viens de te montrer ! Oh putain ! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Putain... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si tu t'occupais des taches listées sur le panneau d'affichage Eso nos ayudaría mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!